¿Cómo trabajas? ¿Qué comentar por qué hago teatro? Básicamente porque le va a dar unas herramientas al niño que hace teatro, a la niña que hace teatro, que le van a servir para toda la vida. Empezando por la autoestima, por conocerse a sí mismo, conocerse a los demás, aprender a interiorizar la disciplina, de adquirir una responsabilidad con un personaje, llevarlo adelante con sus medios, con lo que aprende y con la ayuda de los demás. El anuncio de Fanda. Esta es una de las maravillas que sufrieron en el laboratorio. A todos los que quieren quitar los papeles siempre le han usado carecientes. Sí, 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 sí. Por ti, yo, tiene un niño que no te da, sin ti, yo, tiene un padre que no te da, sin ti, yo, tiene un padre que no te da, sin ti. Y que además lo haces jugando, porque el teatro es juego lúdico, es expresión a través de una manera lúdica, es un juego teatral. Yo creo que eso sería lo más importante, es darle esas herramientas para que se vaya descubriendo y vaya descubriendo a los demás. Y todo esto a través del teatro. Me parece muy interesante, ha sacado hoy unos vídeos muy chulos y muy atractivos para un poco contagiarnos. ¿Qué nos puedes contar de esta técnica? Esto resumiría con que el croma es una puerta que abres a la imaginación. Empiezas y no sabes cómo vas a acabar. A la vez, el croma te va a exigir probar nuevos métodos, nuevas técnicas, que van a dar nuevos productos y nuevos resultados. Croma, ¿no es el día que vas a correr esas de tú? Ahí va, nos estás tomando el pelo, que no sabe lo que es croma. El típico pincho de los tíquicos, el tíquicos, el tíquicos, el tíquicos, el tíquicos, todos hay que ponerte hasta tu soporte los dedos. ¿Con un abril cruzado? ¿No te necesitas dar? Pues ahora me pillo un poco, me suena. Si algo les sobra a los niños y a las niñas es imaginación, les damos los medios, les ayudamos un poquito y a partir de ahí se puede crear prácticamente todo. Yo lo resumiría así. Abres una puerta a la imaginación y a una imaginación que ellos están muy acostumbrados, porque es una imaginación audiovisual. Ellos consumen mucho vídeo a través de la televisión, de sus smartphones, de sus ordenadores y ese lenguaje yo creo que es fácil que lo hablen. Y el croma me ha dado esa posibilidad, hablar audiovisual. Me gano la vida haciendo sonar a los niños durante 15 horas, vivo de su nombre de los demás, y las otras 15 horas soñamos haciéndotear. El otro día escuché una frase que dice Steven Spielberg y dice que todo comienza con una emoción. Y repasando un poco las notas que tenía de un neurocientífico que admiro mucho, resulta que hoy en día ya podemos decir que antes de nada está la emoción. No hacemos nada si no nos emocionamos. Así que decidí este año de Azex emocionarme, como durante 15 horas lo que hagamos solamente es jugar. Me ha gustado mucho Miquel a la que regaliría con la verdad de que tenemos que gamificar la educación. Yo llevo 7 años gamificando mi vida. Y en las 13 horas jugamos al juego dramático. Te enseña una preciosa cita de Spielberg de que todo empieza con la emoción. Cuéntanos un poquito más. Que cada vez estemos convencidos de ello. Yo creo que antes nos emocionamos y luego hacemos las cosas. Yo creo que el proceso va del corazón, donde solemos alojar las emociones, después va a la cabeza y acaba en las manos, produciendo. Y yo creo que el teatro, el croma, tiene ese camino. Pensamos, imaginamos lo que queremos hacer, nos emocionamos con ese proyecto, esa idea nueva, buscamos la manera de hacerla y la producimos y se la enseñamos y la regalamos. Y la compartimos a través de multitud de medios. Yo creo que la escuela está buscando ese camino. Situarse en llegar a la emoción, llegar a sentir lo que haces, darte los medios para que lo hagas y después ya regalarlo y compartirlo. Si vamos por ese camino yo creo que vamos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!